Entregue el presidente municipal de Zacatlán, maestro Luis Márquez Lecona, en beneficio de la comunidad estudiantil, padres de familia y habitantes de Coacuila, la pavimentación que completa todo el circuito escolar para seguridad de la comunidad, mejorando la movilidad diaria de sus habitantes. En beneficio de la comunidad estudiantil, padres de familia y habitantes de Coacuila, el presidente Luis Márquez Lecona entregó obras de pavimentación con concreto hidráulico, realizadas en dos etapas, con las que se complementa el circuito escolar. Ahí explicó que con esta acción se da respuesta a una muy sentida petición de los habitantes de la Junta Auxiliar, que ahora ven mejorada su movilidad diaria. En una primera etapa se realizó la pavimentación de más de 100 metros de longitud, que incluye guarnición y luminarias. En lo que corresponde a la segunda etapa se concluyó la calle principal con 137 metros de longitud, que incluyó muro de contención, banquetas, guarnición y luminarias. Parte de este circuito brinda también acceso al comedor escolar de la Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, construido en esta administración. Acciones que en suma impulsan una mejora en la calidad de vida de quienes habitan esta localidad, una de las más alejadas de la cabecera municipal. Acciones que en suma impulsan una mejora en la calidad de vida de quienes habitan esta localidad, una de las más alejadas de la ciudad, una de las más alejadas de la ciudad, una de las más alejadas de la ciudad.